La CGT de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, C y Mujer, llamó a los 14 municipios con declaratoria de alerta de violencia de género a aprovechar los más de 15 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento de la Paz Fortapaz, con los que se dotará de equipamiento, capacitación y una patrulla violeta. La titular de la dependencia, Carolina Rangel Gracida, recordó a las autoridades de la Piedad, Zaguayo, Zamora, Los Reyes, Uruapan, Pátzcuaro, Tacámbaro, Apatzingán, Hidalgo, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Manautíos, Zitácuaro y Morelia, que este mes vence el plazo para cumplir con los lineamientos y así tener acceso a los beneficios del Fondo. Informo para Red 113, Javier Magaña.